Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo gameplay de Papers, Please Y un momentito, deja Es que estoy muy chaparro Ahí está, ahora sí ya Vamos a continuar donde lo dejamos Estamos en el tercer capítulo, vamos a darle historia Y... Día 7 Continuar Así que, bueno, nuevo ataque A la aduana de Grestin Hombre bomba, burla de los controles Ok, eso de bombe Hombre bomba Fue un maldito, nada más fue y ¡pum! O sea, nos tomaron por sorpresa Rayos, tenemos que ir a trabajar Y hacerlo bien, ¿sabes? No puede entrar nadie Y supongo que va a haber más seguridad, ¿no? Es la misma de siempre 5 Bueno, gobierno de Ars, todos que Sabemos, inspector, con el efecto de posibilitar Inspecciones más min... Minuciosas Se ha instalado En su garita un sistema que le permite Escanear a los solicitantes Se sospecha que el extremismo Colexio En su sustancia Pienso quedarme 90 días O sea, 3 meses Está bien esto A ver si me acuerdo de cómo hacer esto Porque hace como 3 días que no juego el juego A ver, esto debe coincidir con esto Datos coincidentes Espérate, espérate Esto debe coincidir con esto Ah, no, no Esto debe coincidir con esto No Ah, no Esto debe coincidir con esto Ok Y... Ah, no, este no decía sur, este A ver Piensa Mario, piensa ¿Qué más puede salir mal? Esto con esto Datos coincidentes Eres mujer Claro está Y... Checo... No Checo este Este con este Datos coincidentes Y este con este Datos coincidentes Ok No se ha detectado ninguna discrepancia Y ahora Sacamos el manual Y le pedimos Ah... 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 Daí permiso de trabajo ¿Cómo se escanea la gente? Propiedad del moda Digo, del MDA Documentos No Normas básicas Ok Esto Escaneo este Con este Discrepancia detectada Interrogar Ha seleccionado Si va a ser Para ser objeto De un registro Escanear ¿Ve cómo nos mienten? Vamos a ver ¿Tienes algo? Madre mía ¿Tienes algo Que deba importarme? Sin correlación A ver No tienes nada Uh Supongo que puedes pasar Eres aprobada Para entrar Aprobada Así que vas para allá Y vas para allá Pórtese bien Por favor Siguiente Si lo hicimos bien Lo hicimos bien, eh Somos unos cracks A ver Siguiente por favor Hola señorita ¿Cómo está? Usted no es de Collection Está bien Vengo de paso ¿Cuánto tiempo? Un par de semanas Ok 14 días Está bien Eso es un par de semanas Nada más que aquí Algo me sonó mal A ver Datos coincidentes ¿Y este? Discrepancia detectada No creo que sonaba mal Este documento ha Caucado He estado ocupada He estado ocupado Pero eres Mujer ¿Cómo que has estado Ocupado? Vete de aquí No, no, no A mí me Me suenas mal tú Así que vete por favor Gracias Siguiente por favor Ok Hola ¿Cómo estás tú? Eres de Obristán Voy a quedarme aquí Ajá Voy a quedarme aquí Para siempre Ok Vamos a ver eso Que aquí me suena Una discrepancia Datos coincidentes Caducidad No hay discrepancia ¿Qué más podemos checar? Tomas Si te llamas Tomas El número Coincide con ese Inmigración Para siempre No sé Con qué tengo que Combinar Si eres tú ¿No? Y no sé Qué voy a hacer Con esto Eres aceptado Aquí Con gusto Que te la pases bien Los tacos de aquí Están muy buenos Tacos de Astorska Son muy buenos Gloria Astorska Por favor ¿Ya no dicen Gloria Astorska? Creo que solo lo dicen Los Astorscos Y ya no hay Astorscos Sus papeles Mira Hablando de Astorscos Ok Espero que tú seas buena Porque yo quiero decir Porque yo quiero decir Gloria Astorska A ver Nacimiento Datos coincidentes Te llamas Para Pasar a Balú ¿Qué otra cosa Podría estar mal? Nada aquí Es la misma De la foto Muy bien Él es de este año Datos coincidentes Y Ok Vamos a checar Una última cosa Mapa de la zona Astorska Eres de Paradasina Ok Muy bien Eres aprobada Señorita Usted Ah no 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 Eres Aquí dice que eres hombre No No A mí no me dices Esas cosas feas Tú te vas para afuera Fuera Yo Yo quiero decir Gloria Astorska Pero no se puede A ver Vamos Siguiente por favor Tenemos que ganar dinero Porque ya nuestro niño Está enfermo Sus papeles por favor Señorita O Bristán Quiero ver el país Tránsito Doscientos Un par de días Ok Está bien Está bien Vamos a ver tus papeles Ok Eso está Datos coincidentes Datos coincidentes Y Ok Esto es lo mismo Tu cara Es rara Ok En tu caso Te llamas Igual Porque tengo un flujo de leer tu nombre Porque está muy raro Emergeo Eres mujer Estás bien Puedes pasar Puedes pasar Puedes pasar No es de colexia Así que no te tengo que Vigilar demasiado Así que por favor Siguiente Pero que pasa Por el motivo Estoy mal Pero el motivo Era Tránsito Y turismo Ay no Vienes a trabajar Duración de la estancia Estar aquí Sesenta días Pero que dices Aquí Aquí me estás diciendo Que Que vas a pasar Sesenta días Pero que Pero que me estás diciendo Como checo esto Documentos Permiso de trabajo Permiso de entrada Hay nativos Regiones Sellos A ver Sellos Válidos Ok Si tienen un sello Válido Pero a ver A ver A ver Aquí tú Tú no puedes estar aquí Tú no estás Mira Es que Simplemente voy a hacer eso Porque no No es posible No te quiero interrogar Porque sé que estás mal Porque dice que Seis meses Dice Dos meses Y dijiste que Sesenta días Eso no te dice Tío Tus papeles Por favor Es de colexia Aquí te voy a tener que checar Está entre mis países Y mi destino Duración de estancia Estaré aquí un par de semanas Ok Estaré aquí Tránsito Eso está bien Vedor Es un Dalvedor Dalveder Safadishadí Ok Ok Lo mismo Ajá Ajá Y vamos a Creo que está bien todo El sombre Del 83 Del 10 Del 12 Ok Está bien Vamos a checarlo Normas básicas Ok Los colexios deben ser escaneados Así que te voy a escanear Vamos a escanearte ¿Qué es esto? Scanner Por favor Quiero ver su cuerpecito Feito A ver Uuuu Oye ¿Dónde está? Aquí no hay nada Aquí yo no veo nada Aquí, eh Bueno Eh, 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 eh ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo que, cómo que ¿Cómo lo checo? No A ver Ser escaneados Ni armas Ni contrabando Ok Es este con este ¿Qué traes ahí? Tengo nuestro balanceo cero con el contrabando ¿Qué? Para el carro, amigo Solo traigo unas medicinas Detener Vete a la cárcel Llévenselo, por favor No quiero de mi Está huelfe Y no tiene nada ahí abajo Así que me da miedo Ya se lo llevaron Siguiente, por favor No me gusta el contrabando Señores Usos papeles, por favor Señora No eres de colexia Qué bueno Que no eres A esto se me viene Me viene paso Lación de estancia Un par de días Tránsito Ok, está bien Tienes el mismo Valina 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 Ok Valina 15 del 12 De 82 Está bien De 83 Está bien Mujer Eh Todo está perfecto Creo que te puedo dejar pasar Él es Una buena candidata Espero que sí Espero que no me pase nada Por dejarte bien Por tese bien Bien, por favor Siguiente, por favor Cómo está usted Sus papeles, por favor Ok Eres el último Vengo de paso Duración de estancia Pienso quedarme dos días Dos días Vengo de paso Que está bien Hombre Yurko Ah, eres de colexia Ok, ok, ok Del 84 Y del Dices, ok 82 Eres Supongo que eres el mismo De la foto Ok, ok Muy bien Vamos a A escanearte Porque hay una discrepancia Ha sido seleccionado Para ser objeto De un registro Escáner Póngase de cara Al escáner Por favor Tomamos unas fotitas Vamos a ver Vamos a ver si este Tiene algo ahí O qué No hay nada ¿Por qué traes un arma En la espalda? Pero ¿Estás loco tú? ¿Vienes a matarme a mí? ¿O quién? O sea ¿Estás loco? Creo que se ha equivocado Al venir aquí Por favor Déjeme pasar Estás detenido Llévenselo Por favor Este es un criminal Quiero ver en la cara Cómo se lo llevan Llévenselo Toma Vamos Afuera Afuera de mi país Tú no pasas Astrosca Astrosca Frío En cama Hambre Todos están bien mal En mi familia Todos van a morir El tío va a ser el único Que va a sobrevivir Y es el que menos importa No tengo dinero El líder colegio Eleva una queja Contra Astrosca Me da igual Que le ves una queja La verdad Supuesta evolución De los derechos En registros fronterizos Me da igual Voy a ver Qué me dice mi jefe Ahora que Vamos a ver Qué tenemos que hacer Ahora Señor Ok Muy bien Gobierno de Astrosca Ministerio de Admisión Ok Valentín O sea Colegio Eleva una queja Formal contra nuestra patria Ok Durante la presente jornada Se espera la llegada De un alto diplomático Colegio Con el fin De iniciar los negocios Por la presente Se revoca la autorsión Que permitía El registro automático De ciudadanos colegios Por la presente O sea Ya no puedo Checarlos Podrán acceder al país Con una sola presentación De un pasaporte válido Y una autorsión diplomática Ok Los unos de un cuerpo Ok En el reglamento Podrá acceder a información actualizada Gloria Storska Gloria Storska Por favor Ok A ver Quitamos esto acá Ponemos nuestro manual Aquí Vamos a ver Las nuevas normas Ok Ningún diplomático Sin autorización Claro que sí Porque va a entrar Un diplomático Sin autorización Yo no voy a dejar Oh toma Que te cerré en la cara Toma He venido a partir Cinco personas diplomáticas Ok Tú eres De colexia Eres la representante Tú Tienes esta nueva papel Esta nueva papel Ok Documentos Permiso diplomático Ok 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 Creo que esto es lo normal No necesitamos más información Es de Vedor Ya había visto Alguien de Vedor Pero no sé si eres tú De Vedor Ok Vedor sí existe ahí Vamos a regresarnos Al inicio Colexia Eres de L83 Esto se caduca No dice Andrea Trobosca Pasaporte Ok GU Y esto es documentación ¿Qué es esto? Ok Esto como que Anoche Ok Colexia Obristán Arstorska A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ok Eso allá abajo es La autosición debe de otorgar acceso Arstorska Colexia Obristán Ok Si puede entrar Muy bien Ok Creo que tú Estás visada Puedes entrar A menos Ok Está bien Espero Le acabo de dejar un diplomático De colexia Sin escanear Y eso me enoja A mí me gusta más escanear a la gente A ver Cómo está la señora Tienes una frente enorme ¿Lo sabías? Eres de puros colexios ahora Voy a quedarme aquí Ok Un colexio para vivir aquí Uno del once Ok Pero que es aquí Esto ya caducó hace mil años ¿Qué me estás diciendo? Este documento ha caducado Está ocupado Mira Me da igual que estás ocupada o no Yo trabajo Y mi familia se va a morir Si no trabajo bien Así que por favor Fuera Siguiente Por favor Es que así se deben de hacer las cosas Aunque parezcas cruel ¿Cómo estás anciano? Hola soy yo ¿Cómo estás? Que te hagas de verme Lo tengo lo que me has pedido Pero esto Mira Fíjate que te faltan cosas Y como no tengo tiempo que perder Te vas a la fuera de una vez Mira amigo Adiós No vuelvo ¿Por qué? Si me cae bien Me cae bien Pero tengo un cosa que hacer En las torcas Consigo los papeles buenos Y vuelvo Pobre señor Llega con lo del día pasado Casi casi Sus papeles por favor Este Mira A ti te faltan Normas básicas Te falta Mira Te aviso que te falta Para entrar Requear pasaporte Ok No está el pasaporte Me puede decir ¿Dónde está? Perdón Aquí tiene Ah eso pensé Ah mira Es Arstroska Ok Sokolou Anya Ok Nacimiento 24 10 de 51 Esto ya lo he terminado de checar Eres mujer Si Gresting Ok Eso también es de Arstroska 12 del 10 del 84 Todavía se permite Vamos a dejarte pasar Porque creo que Si es la de la foto Si Eres Puedes pasar señorita Que tenga Que suste su estancia Aquí En Arstroska Siguiente por favor Gloria Arstroska Si es cierto Si lo dijo creo Porque eres tú La orden Aguarda Cormandrex Cormandrex A ver Esto lo voy a dejar así Ok Cormandrex ¿Qué hago con Cormandrex? No voy a dejar a un tal Cormandrex Ok Tú no eres Cormandrex Que bueno Ok Joana Ok Bien 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 8484 No es Tienen 39 39 Eso está bien Hombre Gresting Ok Eso está bien Creo que Aquí hay una cosa rara No sé si Tú pareces Mario Bros En la foto Ok Si Consides Que bueno Ok Vamos a Visarte Querido Arstorsko Arstorsko Amigo Gloria Arstorska Claro que sí Vamos Si sale un Cormandrex Lo saco No entra un Cormandrex Tú eres Cormandrex Un Arstorska Gresting Ok No Mira Que te digo Que te falta Deben estar en regla Una Mira te gusta El die Mira te falta El die Señorita Te falta el die Viste un documento Ok Aquí está Eso pense Muy bien Ok Ranskorska Ana Ok Si te damos así Del 48 Dos es ok Este Del 83 Está bien Mujer Puedes pasar señorita Puedes pasar Puedes pasar Ahorita no han venido Muchos delincuentes Es lo bueno Ha venido solo un diplomático Nada más ¿Altura? ¿Yo cómo voy a saber Cuál es su altura? ¿Qué? Voy a hacer un poco De turismo Duración de distancia 30 días Este Aquí dice un mes Turismo Ok Está bien 20 del 12 82 Está bien 13 del 11 No Esto está mal ¿Qué dices? Está cadaocado Te tienes que ir O sea Me da igual Vamos Este documento Acabado Mira señor Acabo de renovarlo Mira Me da igual Que acabas de renovar Lo que sea No lo sé A ver Corman No me fijé Si se llamaba Corman Drex ¿Tú eres Corman Drex? Oh Hell no No Tú eres Corman Drex O sea Mira Vamos a hacerte esto Corman Drex Corman Drex Datos coincidentes Ok Y vamos a preguntarle a ella ¿Cómo le pregunto a ella? Ok ¿Sabes qué? Mira Yo no pienso Dejarte pasar Señorita Porque me das miedo Y me das miedo La rápido Ah Ok Arstorska Gran país Envenenado por líderes corruptos Gobierno en condiciones Y para Noico Tras la guerra Ya lo ha comprobado Ayúdenos a liberar a Arstorska De sus cadenas La orden de la estrella De Essek Mira Me da igual No pierda esto Ok No lo voy a perder Pero Mira Si ya no te deje pasar Lol Shit Es que si me dan un papel negro Que tiene el nombre de la tipa esta Pues ok Vengo a trabajar aquí Por un mes Trabajo Un mes 26 Ok Está bien Ok Está bien Te llamas William Ok Pero que es esto Tienes diferentes nombres aquí Gash Ah no Si te llamas Ya No se que me pasa Eres el mismo de la foto Si Ah Eres hombre Creo que estás bien Te voy a dejar pasar Amigo Y ya se fue la gente Rayos Y centellas Pórtese bien Por favor Creo que no dejé Pasar a alguien Que iba Falta permiso de trabajo Ahora soy más pobre Que todo Ya ni siquiera me va a alcanzar Para pagar Ahora todos tienen frío En cama Y hambre Tengo 5 dólares Medicamentos Vamos a salvar al hijo Necesitamos curar al hijo Ok Hasta aquí lo voy a dejar Espero que os haya gustado No olviden darle like Suscribirse Y nos vemos en la próxima Adiós Que dice Diplomado del colegio Y espía Antes de su desaparición Se especula Cerca de un posible asesinato Hasta el próximo capítulo Bye